Este es un rally que tiene seis circuitos, seis estaciones, en cada una realizamos diferentes circuitos. Y acá tenemos el de coordinación. En el de coordinación lo que nos vamos a generar es al artista o a la persona que quiera participar. Se va a sentar en la tabla balance, va a armar las dos relojitas. La actividad que trabajamos acá, obviamente, es de coordinación, de equilibrio. Lo mismo, acá, es como firmar un autógrafo, escribir en un lugar irregular. Entonces, lo que queremos acá es mostrar a las personas la dificultad que tiene una persona. Que su coordinación está alterada para realizar los movimientos. Ya sea para estar sentado, para caminar, para escribir. Entonces, es lo que trabajamos en esta área. En esta, que es de sensorial. Lo que queremos mostrar es que una persona que tiene alterado alguno de sus sentidos, ya sea el visual, el tacto o la vista, por ejemplo. Es de, algunos sienten como que están todo el tiempo en una lancha, ¿no? Que tienen mucho movimiento. Entonces, trabajamos en una pelota, los ponemos a realizar alguna actividad con equilibrio, con movimiento. Tenemos una caja sensorial donde, sin ver qué hay adentro, las personas van a meter la mano, van a tocar qué es lo que hay dentro y nos van a decir qué es, ¿verdad? Qué es lo que trabajamos, esto es como que una manera de enseñarle a las personas cómo trabajan nuestros usuarios para que ellos puedan compartir en el ambiente con todos los demás o regularlos, ¿verdad? Entonces, ya sea, con pelotas, con peso, con bandas elásticas, siempre a manera de juego, nos ponemos a realizar ejercicio, este, con lanzar pelotas, estirar las bandas, si nuestra persona estuviera amputada, digamos. Entonces, ya sea, con los miembros, trabajar comuniones, trabajar amplitudes, todo esto lo trabajaríamos en fuerza, es como más o menos lo trabajaríamos con algunos de nuestros usuarios. Luego, tenemos el de, el circuito de equilibrio, como lo están trabajando aquí acá, entonces tenemos de llenar un vaso al pachón, Entonces, es como lo sentirían nuestros usuarios, la dificultad que tienen para, para hacer actividades precisas. Entonces, igual sentarse en una pelota, cuando, hacerlo con un solo pie, o sea, trabajar ejercicios de propia sección, para mejorar el equilibrio también. Entonces, son maneras en las que podemos mejorar esta área, cuando tenemos pérdida de equilibrio, lo podemos ver como lo hacen, y la dificultad que, que tiene para, para hacer. Claro, que si repetimos estas actividades, va a ser mejor, luego, o sea, va a tener más habilidad. En este circuito de movilización, podemos, con las bretas, lo que hacemos es, ya sea, fijarle en las piernas, o amarrar un raso, o, otra manera que lo podemos ver es, como una persona que pierde la, la habilidad, en una de sus manos, y es su mano dominante, como tiene que empezar de nuevo, para aprender a hacer algo. Que sería, por ejemplo, mi mano izquierda, no es mi mano hábil, pero hay, ellas tienen que aprender, por ejemplo, a ponerse sus zapatos, a amarrar sus zapatos, a poner las cintas, y es una manera de hacerlo. Sería esta. Que igual es la manera en que se les enseña a los usuarios. Estas actividades, ellos las aprenden, a base de repeticiones. Yo lo que no quiero, es que a ellos se les hacen las cintas. Entonces, lo que voy a hacer, es amarrar el zapato, de esta manera. Claro que yo he practicado esto muchas veces, y después, que tenga más habilidad para hacerlo, pero alguien que empieza, no lo hace de una manera fácil. Quiere que repetir, y repetir, y repetir, para conseguirlo. Este era en nuestro circuito de inmovilización, que también nos poníamos a subirse a una silla de ruedas, que lo que queremos ver acá, es de que alguien que perdió la habilidad, tiene que aprender a manejar una silla, a sentarse, por ejemplo, porque la habilidad no está, no se nació con ella, y hay que conseguirla. Este es nuestro circuito de silla de ruedas, donde se les pone a hacer el circuito, que hagan cintas, en toda la habilidad. Tenemos lazos pegados al piso, que es lo que hacemos con ellos acá, solo el, el subir la, el atravesarnos el lazo, ya tiene cierta dificultad. Entonces, tenemos la rampa también, que subir un espacio acá, ya es muy complicado para alguien que no tiene la habilidad, que está empezando el trabajo. La idea es de ponernos en los zapatos del usuario, sentir lo que ellos sienten y cómo es su diario vivir.